Pues qué les puedo decir, como buena mexicana me encantan las tortillas. Saben también que soy intolerante al gluten, así que siempre estoy buscando la manera de preparar tortillas bajas en carbohidratos. Y hoy te voy a enseñar que prepares estas que miran nada más que chulada. No le piden nada a una tortilla de harina, suavecitas y deliciosas. Bienvenidos a Recetas con Mai. Por favor te voy a pedir que no te pierdas los detalles de esta receta. Y si quieres tus tortillas exactamente igual, los ingredientes no tienen sustituto. Además, recuerda que siempre puedes preparar el doble. Vamos a utilizar una taza de harina de almendra. También necesitas un cuarto taza de fibra, lo que viene siendo pisilion husk, también conocido como metamucil. Puedes utilizar cualquiera de estos, yo los he utilizado. Lo único que el de la parte derecha, te quedarán un poquito más oscuras tus tortillas, que es el que estoy utilizando ahora mismo. Solamente asegúrate cuando lo compres que sea sin sabor y sin azúcar. Agrega una pizca de sal y revuelve tus ingredientes para integrarlos. Ahora mira, vas a poner una cucharada de aceite. Puedes usar el que tengas en casa o sea tu favorito. Yo voy a utilizar aceite de oliva, lo vas a agregar de esta manera, mira. En forma de hilo y alrededor. También vas a necesitar agua un poco más de tibia. Tampoco que esté hirviendo, que tú la puedas tocar. Aquí yo calenté una taza. Lo que vas a querer hacer es ponerla poco a poco, porque no sabemos si vamos a necesitar toda el agua. Así que voy a poner un poquito más de media taza y comenzarás a revolver, ya sea con una espátula o alguna cuchara que tengas en casa. Mira, si ves, absorbió ya toda el agua, así que creo que necesita un poco más y agregaré un poco más de agua. Voy a dejar más o menos un cuarto. Esto sería como utilizar tres cuartos de taza. Pero es bien importante que tú la agregues poco a poco, ya que lo que vas a querer notar es que tu masa se una, sea una masa suave y al mismo tiempo puedas formar una bola. Igual te la estaré mostrando. Mira, como ves, tu masa estará lista cuando ya no se le pegue a tu espátula y quede una sola bolita. Es bien importante que la tapes y la dejes reposar por unos 10 minutos. Después de los 10 minutos la podrás destapar y ya tu masa habrá tomado flexibilidad. En una superficie plana y limpia, con tus manos limpias, vas a agregar un poquito de harina. Yo estoy utilizando de la misma de almendra y volcarás tu masa. Agrega también un poquito más de harina por la parte de encima y comenzarás a amasarla. Esto sí, tienes que tener un poco de paciencia porque la vas a tener que amasar un bastantito tiempo, digamos unos 5 a 6 minutos. Cada que tú veas o sientas que tu masa se pega, agrégale un poquito más de harina. Lo que te quiero mostrar es que veas lo flexible que se irá poniendo tu masa conforme la vas amasando. Mira, ¿te acuerdas cuando se lavaba así a mano en el río? Mira, de verdad que esta masa ni siquiera va a parecer que fuera una masa sin harinas regulares. Y entre más la amases, más flexible se va a ir poniendo. Recuerda siempre ponerte un poco más de harina cuando sientas que se te está pegando. Recuerda también, por favor, si mis recetas son de su agrado y les ayudo en sus hogares, apóyenme a compartir para que más personas puedan preparar mis recetas regalándome su like y me ayudan muchísimo. Y claro, ya saben que siempre leo sus lindos comentarios. De antemano, muchísimas gracias por todo, todo su apoyo. Y así, mira, te tendrá que quedar bien lisita y bien bonita. No se pegarán tus manos. Ahora vamos a ponerla sobre un papel para hornear galletas. Y la vamos a estirar con un rodillo, un vaso, una botella, con lo que tú tengas a la mano. Agrégale un poquito de harina para que no se te vaya a pegar y sea mucho más fácil. Y la vas a tener lista cuando esté así, mira, lo más delgadita posible. Incluso yo todavía la estiré un poco más. Ahora puedes cortarlas, ya sea con alguna tapadera, como es mi caso. Humedécela un poquito con agua para que no se vaya a pegar y no tengas problemas a la hora de cortar. Entonces, de esta manera presionas y se va a formar tu tortilla. Y así haces con las que te alcancen a salir el resto. Lo vas a levantar, lo vas a juntar, lo vuelves a hacer bolita y vas a volver a preparar más tortillas. De esta misma manera, con el rodillo y luego cortándolas. Mira, estas tortillas son tan flexibles que las puedes incluso poner aquí mientras terminamos. Yo voy a hacerlas todas primero para después cocinarlas. Mira cómo te van a quedar de bonitas. Siempre uso mi comal para mis tortillas, ya lo saben, el día de hoy usaré este sartén. Lo tengo a fuego medio, ya está caliente y vamos a poner nuestra tortilla. En menos de un minuto tú verás cómo cambia de color de las orillas. Estará lista para voltearse. No la vayas a dejar mucho tiempo porque entonces se van a tostar y queremos que las tortillas estén bien suavecitas. Son bien fácil de cocinar. Puedes voltearla con la mano o con una espátula y la vas a dejar cocinar menos de un minuto de ese lado. La volteas y la ves ya cocinada. Estará lista para que la puedas retirar. Y la vas a ir colocando en una servilleta para mantenerla tapada. Y de esta manera pues prepararás las tortillas que hayas preparado o te hayan salido. En lo personal a mí me salieron 5 deliciosas tortillas. También te voy a decir de qué manera las guardé. Y a lo último te voy a mostrar cómo quedaron recalentadas. Así que quédate hasta el final por favor. Y además te voy a mostrar cómo quedan estas tortillas de suavecitas. Las vas a poder, mira. Enrollar. Las vas a poder doblar. Las vas a poder hacer para donde quieras. Estas tortillas no se te van a romper. No se te van a quebrar. Déjame decirte que son bien resistentes. Yo me hice un taco de carne y de verdad no se rompieron. Para eso me gustaría mostrarte cómo quedan. Voy a partir una y es por eso que te digo que no le pides nada a la tortilla de harina. Y su sabor delicioso. Así que si eres una persona que eres diabético, estás en una dieta como keto, dieta baja en carbohidratos. No puedes comer gluten o simplemente te gustan las cosas saludables. No te pierdas de preparar estas y todas mi variedad de tortillas que ya tengo en el canal. Y esto era lo que te decía, mira. Ya fue el siguiente día. Las dejé que se enfriaran para ponerlas en esta servilleta y en la bolsa. Y mira, de verdad me quedé enamorada. Como ves, sigue igual de flexible. Ahorita voy a calentar una para que la veas. Yo solamente le puse 10 segundos en el microondas. Y quedó igual como si la hubiera acabado de hacer. Así que por favor te voy a invitar que las prepares, que las disfrutes. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Abundancia, prosperidad, mucho amor para todos ustedes. Dios me los bendiga. Y nos vemos en la próxima receta.